Por medio de este preparado anatómico de pie, abordaremos y reconoceremos los músculos por cada región. Para ello, primero debemos definir los términos de relación y situación. Superior, inferior, medial, lateral. Delimitamos la región plantar lateral. Ahora, la región plantar medial. Y por último, la región plantar media. Dentro de la región plantar lateral, reconocemos los músculos. Aductor del quinto dedo, músculo flexor corto del quinto dedo y el músculo aductor del quinto dedo. En cuanto a los músculos de la región plantar medial, reconocemos al músculo aductor del dedo gordo, músculo flexor corto del dedo gordo y al fascículo oblicuo del aductor del dedo gordo. Por último, abordaremos los planos de la región plantar media, donde se encuentra la ponebrosis plantar. Debajo de ella, reconocemos al músculo flexor corto de los dedos. Profundo a este, se encuentra el flexor largo de los dedos. En relación a sus tendones, encontramos a los músculos lumbricales. Y en el plano más profundo, se hallan los músculos interóceos plantares. También señalamos al músculo cuadrado plantar. Ahora ubicamos los nervios de la región. El nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. En cuanto a los elementos vasculares de la región, podemos encontrar la arteria plantar lateral y la arteria plantar medial. Gracias. Gracias.